El trigo inventó las flores, a elegir a la bola Y yo dijo a mis dolores, dolores no pita lola Y yo, y yo dijo a mis dolores, que la bola, perdona la bola, no pita lola Ay, para, 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 para A los grisos de mi cara, le vi a poner un candado Por no ver las cosas raras de ese niñato chavao Por no, por no ver las cosas raras de ese niñato chavao Que ya te apuntes no dispara Ay, para, 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 para ¡Aplausos! 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 Gracias. Muchísimas gracias, señoras, señores, respetable público, queridos amigos presentes y queridos amigos televidentes. Espero y deseo que este mi primer especial para Televisión Española sea del agrado de todos ustedes. Vamos a ofrecerle en este especial, al igual que esta primera canción, 5 o 6 de mi último LP. Bueno, mi último LP y al mismo tiempo mi primera LP con RCA, Mi Nueva Casa. Y la vamos a ir intercalando con algunas de nuestras canciones más antiguas y más populares. Espero y deseo, como he dicho, que tanto unas como otras sean del agrado de todos. Buenas noches y bienvenidos. Gracias. 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 Almería, eso está hecho, mujer, no te preocupes. ¿Eres paisanica? Ja, 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 ahora mismo te la vamos a dedicar. Bueno, ahora vamos a dejar descansar un poco a los señores del metal y eso que de soplar está un poco acalorado. ¿Qué pasa, tío? ¿Una sevillana? Luego más tarde, tranquilo, no te preocupes, no te preocupes, que luego la vamos a cantar. Ahora a guitarra y a ritmo le vamos a ofrecer algunas de nuestras canciones más conocidas o populares, porque como el especial es corto y la cantidad de canciones son muchas, hemos escogido unas cuantas y las vamos a hacer solamente a la mitad. O sea, La Madrecita y Viva Almería, entonces le pondremos solamente a la mitad para poner la mayor cantidad posible de canciones. Así que cuando queráis. Sol que brilla en los caireles de mi alegre Andalucía, manoíto de claveles, la tierra de Almería. Allí vi la luz primera y empecé a tararear y hasta el día que me muera yo la tengo que cantar. Almería, un inmenso coral es tu hermosa bahía, Almería es tu virgen del mar mi estrellita y mi vida. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcajaba de luz y tu embrujo andalucía. Reina amor, eres tú para los españoles. Reina amor, eres tú ahí. Reina amor, eres tú para los españoles. Reina amor, eres tú. en el río, cortijo blanco, cortijo blanco del olivar, cómo me duele, cuánto perdí, por el engaño, por el engaño de la ciudad. Que me voy pa' la perla, que no puedo, yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar. Ay, me voy pa' la perla, que no se puede ni respirar. Yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Caña verana, flora de almendro, paloma blanca, paloma blanca del palomar, de qué me vale lo que yo dé, sin esperanza, sin esperanza de regresar. Que me voy pa' la perla, que no puedo, yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar. Ay, me voy pa' la perla, que no la puedo ni soportar. Que me voy pa' la perla, que no se puede ni respirar. Que me voy pa' el pueblo, que la ciudad, yo ya no la quiero, que la ciudad, yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Que me voy pa' el campo, que la ciudad, yo ya no la aguanto, que la ciudad, yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar. Que me voy pa' la perla, que la ciudad, yo ya no la quiero, que la ciudad, yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Que me voy pa' la perla, que la ciudad, yo ya no la quiero, que la ciudad, yo ya no la quiero, que la ciudad, yo ya no la quiero. Lo que me ama siempre, cuando pienso en ti, un amor que te besa la frente, dulce y sonriente, contento y feliz. Madrecita María del Carmen, en mi corazón, se me vuelve tu querer, cante y campero, y cantando te digo cuánto te quiero, por bendita de mi vida y mi ilusión. Un altar llevo en mi pecho argento, a la madre que me dio mi alceano, a esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel, madrecita María del Carmen. Hoy te brindo esta bella canción, con ella te mando mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Con ella te mando mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Con ella te mando mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Con ella te mando mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Con ella te mando mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Con ella te mando mi cariño, y lo mismo que cuando era un hombre, en mis labios pongo el corazón. de mi jardín eres toda una promesa pequeña valesa me basta mirarte para ser feliz y tan bonito que has nacido para alegrar mi jardín el rosal está riendo y cantando el jardín porque siempre es primavera en este jardín en el sueño y ya es tanta alegría que es en todo el jardín que el capullito encantado de tanto animarlo se siente feliz capullito, capullito del rosal de mi jardín eres toda una promesa pequeña valesa me basta mirarte para ser feliz capullito que has nacido para alegrar mi jardín capullito que has nacido para alegrar mi jardín un gran profundo con el jardín de mi jardín que has nacido mi jardín para alegrar y de mi jardín Gracias. Mi carro me lo robaron estando de la romería. Mi carro me lo robaron de noche cuando dormía. ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? Me dice que le quitaron los clavos que tencía. Creyé que eran de oro, de limpios que los tenía. ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde esté mi carro? ¿Dónde está mi carro? Porque en él me crié allá en el río. Si no llego a encontrar, anda conmigo, en mi carro de amor, por el camino Les digo, por el camino, hablando con los romeos, que llevo sobre sus balas, mi nombre grabado a fuego ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro nací, una fortuna, y en mi noche de amor, llego a la luna Preguntando por qué, por todas partes, y por qué no encontré, sin nada ¡Aplausos! 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 pero casi, casi, casi. Su título es El Pueblo No Se Equivoca. El Pueblo No Se Equivoca Cuando canta una canción Porque las coplas del pueblo Nacen en el corazón Cuando canta sus afanes Su alegría y su amor Está cantando la vida Con su mejor ilusión Está cantando la vida A su patria Y a su Dios Si al grito de Viva España Otro viva no responde Si es hombre no es español Y si es español no es hombre Que aquel que Llega a su madre No se mereció nacer Ni vivir en tierra noble Viva España Que es mi tierra Patria de Patria de los españoles Si un día te vieras triste Y cansado de luchar Vuelve a la tierra tus ojos Para volver a despertar Tu tierra es como tu madre Dale todo a tu carrer Ella nos dio cuantos ojos Ella nos lleva en su sed Ella nos dio cuantos ojos Y a ella hemos de volver Si al grito de viva España Otro viva no responde Si es hombre no es español Y si es español no es hombre Que aquel que niega a su madre No se mereció nacer Ni vivir en tierra noble Viva España Que mi tierra Patria de Patria de los españoles ¡Gracias! 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 Anda que no vale que voy a buscar el feo. No hables mal de las mujeres, que yo no les veo defecto. Que yo no les veo defecto, no hables mal de las mujeres, que yo no les veo defecto. Las mujeres siempre tienen alguna virtud correcto. Alguna virtud por dentro, alguna gracia por fuera, alguna virtud por dentro. Y en el alma todas lleva algo malo de sentimiento. Eso no quita, yo tengo mala suerte, eso no quita. Que quiero y no me quiere la mamita. ¿Quién critica a las mujeres? Es que no tiene memoria. Es que no tiene memoria. ¿Quién critica a las mujeres? Es que no tiene memoria. Y que ni a su madre quiere. Ni merece tener novia. Ni merece tener novia. No merece que lo quiera. Ni merece tener novia. Porque de una mujer buena reina. ¿Dónde está la historia? Eso no quita, yo tengo mala suerte. Eso no quita. Que quiero y no me quiere la mamita. Que me gustan las mujeres, morenita jodrigueña. Morenita jodrigueña, me gustan las mujeres, morenita jodrigueña. Y la rubia cuando tiene el color de la azucena. El color de la azucena, el perfume de la rosa, es el color de la azucena. Y la cara salerosa de la niña de tierra. Eso no quita, yo tengo mala suerte. Eso no quita, yo tengo y no me quiere la mamita. Aunque parezca mentira, las mujeres siempre mandan. Las mujeres siempre mandan. Aunque parezca mentira, las mujeres siempre mandan. Se diga lo que se diga y aunque mucho se lo calla. Aunque mucho se lo calla, no somos todos mujeres. Aunque mucho se lo calla, en manos de las mujeres somos la salida del agua. Eso no quita, yo tengo mala suerte. Eso no quita, yo tengo y no me quiere la mamita. ¡Ale! ¡Bien, muchas gracias! Ahora van a salir otra vez. Bueno, señoras y señores, hasta aquí, hasta aquí nuestro primer especial. Espero y deseo, como dije en un principio, que haya sido del agrado de todos ustedes. Nos vamos a despedir con una canción que yo diría que es el himno de Manolo Escobar. No, no, en balde. En cierto momento me llamaron Mr. Porón Pompero. Tranquilo, tío, si eso está previsto. Así que, señores y señores, el Porón Pompero para ustedes y muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por su presencia en las cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no!